M. Paul Friedberg nació en 1931 en la ciudad de Nueva York. Pasó gran parte de su juventud en zonas rurales de Pennsylvania y Middletown. Cuando su padre se convirtió en contratista paisajista y estableció su negocio de viveros, el adolescente se involucró activamente. Después de terminar la escuela secundaria, estudió horticultura ornamental en la Escuela de Agricultura de la Universidad de Cornell. Tomó clases en Deliveral Art Department. Conoció colegas y profesores de todo el mundo. Aprendió sobre música clásica, historia y arte. A petición de su padre, terminó la carrera de horticultura. Se mudó a la ciudad de Nueva York, encontró trabajos en oficinas de arquitectura y arquitectura paisajista. Así, adquirió experiencia y familiaridad en procesos de planificación de parques. En 1958, estableció su propia firma, Paul Friedberg & Associates. Estaba claro que los espacios públicos necesitaban ayuda. Habían sido dejados de lado por la posguerra. Estos eran equipados con características de stock y estandarizados. Estos espacios eran refugio de ciudad segregada. Friedberg, con nuevas formas modernas, propuso su idea llamada Entorno de Juego Total. La idea de Entorno de Juego Total propuesta en Jacob Rill House presentó manera de experiencia en la casa del árbol, montículos y túneles. Estos se encontraban separados por caminos, hóganes y columpios. Dentro de un paisaje unificado, cuyos límites se dieron por el uso de materialidad. Esto lo consolidó como diseñador líder de nuevos espacios públicos, incluidos pequeños parques, plazas municipales, cooperativas y centros comerciales. Son numerosos premios en el campo de la arquitectura del paisaje y diseño de espacios públicos. Fue nombrado miembro de la Sociedad Estudomidense de Arquitectos Paisajistas. El Instituto Americano de Arquitectos le entregó la medalla de oro. Ball State University le confió el doctorado de Derecho. Francia, le otorgó el chevalier de Londres Ardulates. Recibió la medalla de diseño de la Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas. Escribió libros como Play and Interplay en 1970, donde critica procesos de diseño de áreas de juego como instalaciones aisladas, sin reconocer o comprender a los usuarios. También publica Hangraff's Playgrounds, Design You Can You Build Yourself. El libro ilustra cómo los constructores afortunados pueden contribuir instalaciones de juego personalizadas con materiales simples. M. Paul Friedberg y su filosofía sobre las personas. El movimiento y el color que aportan es la prueba pura del diseño. Siento que las personas orquestan el espacio, y no es un espacio sin personas. Sí, está bien mirar un espacio y decir, caramba, es hermoso, pero es un paso. Lo que le da energía y muy dinamismo es cuando ves a unas personas moviéndose a través de él. Es como sangre en una vena. El espacio es realmente para personas. La mayor parte, como dije, lo intuitiva, implica y educativa. La educación y el conocimiento provienen de analizar dónde has estado. Siempre estás mirando hacia atrás. Miras hacia atrás y te orienta a dónde vas. Su filosofía del ser visto, de ser parte de la experiencia si lo desean, es un tipo de génesis, como una tipología de diseño. Miras y ves a las personas. ¿Qué hacen después del hecho? La noción es experimentar. Tú haces algo en un movimiento y luego ves la reacción. La noción es experimentar.